muy buenas cazalobros bienvenido de nuevo al canal vamos a vamos a empezar de straka studio lot river un juegazo que tiene pinta es brutal ha entrado hoy en el xbox game pass vamos a ver asistencia de objetos vale vale perfecto esto por aquí todo bien no hay niveles de dificultad por ahora no vamos a bajar un poquito el volumen de la música el volumen general que no me quiero quedar sordo quiere aplicarlo y y español por supuesto vale pequeña bajada de fps es guapa y les digo hombre el céfilo y vamos a ver también primero vamos a ver primero por supuesto los logros que sólo hay 15 uuuh a falis vale a mover a chocar tres plataformas ardiendo a la primera baja por el elevador tu posición investiga dos dos pociones o algo así finaliza vale esto tiene within the time limit vale finaliza sunken village sin que acabe el tiempo rescata emet haz una muerte imagino con calum fund vinegar music education algo de la música no tengo ni idea que se refiere a ese de logro o trofeo se perdió en hand la mano severa de no sé qué que yo imagino que será un un boss largo parte de la historia descubre tres pasadillos secretos desbloquea todas las armas desbloquea todos los chisos chater de relic no sé qué de la reliquia desbloquea todas las armaduras desbloquea todos los cascos imagino sea de guiar y este logro secreto pues no lo sé vamos a ver qué tal ok el menú el menú el menú es un poquito malo vale pero no es un poquito mal y yo pero a la no le dicen nos deslizamos en ningún tutorial tío pulsa el estil derecho y la plataforma se deslizará a ver ah joder qué bueno tío va guapísimo tío este rollo es muy bueno que hay algo no no hay nada vale venga pues vámonos usa para esquivar perfecto que hay aquí vale vale o qué bueno tío es muy guapo en este rollo que es un rpg en plan es un rpg en plan plataformero guapo guapo en plan pul leer rb vale atacamos Una nota, leers Los ataques ligueros que se suficien rápidamente Que dan una cadena entre sí Vale Aquí tenemos otra nota Ganar al ataque aumenta el daño del arma Y a menudo activa la habilidad especial de la misma Vale Perfecto, quiero ver Quiero ver cositas Esto rojo que es, tío Estoy seguro de que Ganley se ha vuelto loco ¿Acaso no ve que aquí no hay nada que para gobernar? Salva agua contaminada de cadáveres Está muy chulo, tío El rollo del juego Y encima se sube de nivel y todo La verdad que Que tiene buen rollo Fuerza 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 o vitalidad, tío Tiene problema para bloquear Cada arma es única No sé si me está dando oro Sí, me está dando oro Vale Eh, botón Botón del stick derecho Vale, perfecto Cruzeta arriba Para sanar Perfecto Ah, suelta veneno, tío What the fuck Vale, limpieza en el pasillo 6 Todo correcto Seguimos Aquí arriba puede que haya algo No, ¿verdad? No Hombre, el juego Es súper innovador Con el tema del puzzle A los tetris En plan Para avanzar por la mazmorra Es muy guapo Hay que ver con el veneno Que suelta el nota, tío Vale, perfecto No puedo Ah, vale Vale, brutal, tío El rollo del juego La dinámica del juego Es brutal Atención, miliares sutitos Mira, aquí hay un cofrecito Arapos Pétidos Activa el doble Doble brío Collar justo A ver Para equipar Vale Vale Oh, shit Me he quedado ahí En plan Bloqueado, tío Vale No puedo, tío Vale Vale Vamos a buscar cositas Eh Aquí hay algo No, no Con el cofrecito Vale Comiendo Buah, tío Pero si me has cogido de imprevisto Me vas a reventar Que falso tío El primer golpe El primer golpe ha sido falsísimo El primer golpe ha sido falsísimo Sin esperármelo ni nada Tengo que morir o algo No era lógico Lo que ha ocurrido De repente ha venido en nota Y me ha humillado Tendríamos que morir Aquí acaba tu historia Pero no tiene por qué ser así Aceptar la muerte y junto a escribirme una nueva historia No tardarás mucho Imagino que tendría que morir Para que de repente me reventara Es que me he asaltado sin saber Ni que había un voz ahí Siquiera Ha sido brutal Perfecto Tenía que morir Tiene pinta de que tenía que morir No creo que eres especial Solo porque Diffy te elegió a ti Vamos a ver un poco Tengo esto Tengo modificaciones Bueno, podría tener modificaciones Pero no tengo Vamos a desbloquear el mapa Hay zonas en las que no voy a poder ir pasando Hasta que nos vayan ocurriendo cosas No imagino Vamos a ver un poquito el mapa Esta me quiere contralar Tiene ahí un asterisco Lo otro me ayudaron a equilibrar la fortaleza Que ni nada, ¿no? No No te indican mucho Qué hacer a dónde ir Vale, ya tienes buenos puestos para alguien que acaba de morir Ardea hundida Ah, es que hay ya regiones para seguir avanzando, ¿no? Voy a ir pasando ahora mismo de gente, tío Vale Vale ¿Cuál es la mía, tío? Espada de culpabilidad No entiendo, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tendría que pasar rápido, ¿no? Antes de que salga ardiendo, ¿no? Lo he hecho para el trofeo Tres plataformas ardiendo Vale, vale, vale Perfecto Lo he hecho bien Lo he hecho queriendo Quería probar ahí Eso Pero, ¿dónde voy, hermano? Es que no explica nada, tío Imagino que será por aquí, ¿no? What the fuck? Modificador Se ha acabado el fuego Las trampas de fuego Nunca colocará Vale ¿Qué narices, tío? ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo llego yo ahí, tío? ¿Cómo? Dos fucks no puedo Se muero ya Buah, tío Qué brutalidad Qué nivel de dificultad Brutalísimo, ¿eh? Hacer Hacer Rockleak Eso es brutal, tío Vamos a dejarlo por aquí, gente Porque realmente Mira, aquí tengo una modificación Que me puedo equipar Las trampas de fuego nunca Se colocaron en la aldea hundida Vale, perfecto Yo imagino que no habrá trampas de fuego Es interesante Cuestión de ¿Puedo ir muriendo de manera infinita? ¿Puedo ir muriendo de manera infinita? Para ir consiguiendo cosas Seguro que es así Eso está bien Es como Al final Tienes un Tienes como Vidas infinitas Vamos a intentar Vamos a intentar Avanzar un poco Para ver algo más de la historia Sin buscar nada Simplemente Avanzar, avanzar, avanzar Y ya está Vale, ahora mismo Tengo el anillo Que me da mucha vitalidad Vale, estos dos mueren ya Me ha soltado algo, tío ¿Esto qué es? Se muere Vale, hay que jugarlo con paciencia Vale, yo estoy intentando correr Para enseñar La mayor de cosas posibles Y estoy corriendo en plan Si aviva Pero si lo hacemos despacio Es dos golpes Salir corriendo Vale Voy a subir el nivel 2 Se me guardan los Se me guardan los puntos Que vaya consiguiendo ¿Vale? Así que si morimos 20 veces No pasa nada Vale Vale ¿Me muero? No, no me muero Bueno, creo que no Anillo de vitalidad Anillo de fuerza Perfecto ¿De dónde voy, tío? Es una locura Porque no sé ¿Dónde debo ir, tío? El mapa no marca ¿Qué es? ¿Eso qué es? Ahora mismo Una lanza quitada Vale Otro quitaba mucho más, tío ¿Eh? Lo otro quitaba Quitaba muchísimo más Ah ¿Qué viene? Buah, cada vez que me pega Me revienta, tío Vale Vale, aquí Aquí sí, ¿no? Aquí sí Perfecto Ya sabemos por lo menos Qué medio hacer Mi maldición consiste En morir Siempre en soledad Vale Vamos a llegar aquí A este primer punto A ver si Sucede algo Salir de la zona ¿Vale? Vamos a probarlo Y lo dejamos por aquí Probablemente Subo al santuario Tío ¿Y esto qué es? Ahí he tirado la pata ¿Eh? Claro que sí, tío A quien encuentre esta nota Escapa de la desahondida En menos de dos minutos Y recibirás una bendición En menos de dos minutos, tío Esto es un logro, tío Ah, vale Si escapo pronto Pero ya está No hay nada más Vale Vale Se refiere a que tendré que Tendré que hacer esa misión Antes de dos minutos ¿Eh? ¿Qué quiero que haga, tío? ¿Qué hago con eso? La bendición Tendré que pasarme eso Tendré que pasarme eso En menos de dos minutos No, pero ahora no voy a poder, tío Que aquí es raro todo, chaval Que es raro todo, tío Voy a acaricir a una gallina Es muy raro todo, tío ¿Eh? ¿Puedo volver a intentar? ¿Quizás? Bueno, gente Pues vamos a dejarlo por aquí Porque yo creo que ya hemos mostrado Los primeros pasos Más o menos el tutorial Y de hecho creo que El camino sería seguir por aquí Realmente Pero... Sí, parece que por aquí Pero... Vamos a dejarlo por aquí Vamos a subir hacia arriba Hay diferentes ciudades La verdad que el juego La dinámica del juego Es bastante entretenida Y bastante innovadora Pero a la vez Este tipo de juego Lo malo que tiene Es que no te guía mucho Que no te indica mucho Lo que tienes que hacer O dónde tienes que ir Cómo tienes que hacerlo Y en la parte buena Y en la parte mala Que trae este tipo de juegos Así que nada, gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en los próximos vídeos Si os ha gustado Que le deis a like Que compartáis Que os suscribáis Si no estáis suscritos Que es totalmente gratuito Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós